hola a todos bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas hoy vamos a continuar el cálculo o describiendo lo que era la desintegración del bosón zeta para ver un poco cómo cambia ahora que estamos trabajando con interacciones incluyendo las interacciones electrodébiles porque antes habíamos visto desintegración de partículas pero básicamente en el contexto de puede ahora tenemos un tenemos más partículas y tenemos más variedad de posibles interacciones que nos podrían interferir o que no nos contribuyen a calcular el observable que es la tasa de desintegración muy bien entonces partimos con eso y vamos bien entonces la clase anterior nos habíamos quedado básicamente esto una diapositiva antes de lo que habíamos visto básicamente queríamos entender cómo un bosón zeta que es un bosón de gauge del sector electrodébil que es masivo se desintegra en distintas partículas entonces en este caso nosotros estábamos interesados en entender la desintegración por ejemplo del bosón zeta neutrinos o por ejemplo del bosón zeta leptones cargados o del bosón zeta a un par de cuarca anti cuarca entonces para eso para poder calcular lo que es la desintegración vamos a necesitar usar lo que aprendimos para calcular una tasa del observable la amplitud de desintegración en este caso y para eso necesitamos conocer lo que era la regla de Feynman que nos permitía entender cómo era la interacción entre los fermiones y el bosón zeta y también conocer cuáles son las partículas finales e iniciales para poder describir los estados asintóticos que son los términos u v o épsilon de polarización de nuestro bosón zeta entonces en ese caso en ese entonces vimos que podemos construir la amplitud de desintegración básicamente utilizando lo que aprendimos cuando calculeamos el proceso de electrón positrón yendo a un par de muones básicamente siempre seguir construir el día el la amplitud siguiendo la dirección contraria a la flecha fermiónica que vale decir la fecha que tiene la línea continua y de esa manera vamos a saber cómo ir construyendo los estados finales y también cuando poner la amplitud o sea la regla de Feynman para el vértice de la interacción entonces solamente para que se acuerden de nuevo cuando calculamos por ejemplo este proceso esta amplitud tenemos que partir de atrás para adelante entonces nuestra primera partícula que nos encontramos es una partícula que su momento y su línea fermónica apuntan hacia el mismo lado eso quiere decir que es una partícula que sale por lo tanto tiene un estado u barra después nos encontramos con el vértice que es esto que está acá que salía de la teoría electro débil y posteriormente seguimos sobre la línea fermiónica y en este caso nos encontramos con una flecha que entra pero con momentum que sale en este caso sería una partícula final y que representaría y que estaría relacionada con un con una antipartícula entonces tendría el estado v en este caso v2 o sea u2 y v3 están relacionados con los momentum 2 y 3 que son los momentum de salida estas partículas por otro lado tenemos el bosón zeta y el bosón zeta al ser una partícula bosónica no nos interesa mucho donde la ponga donde pongamos su término y está relacionado el término épsilon 1 con el momento 1 que lleva el bosón zeta y con el índice mu ya que es un campo vectorial un campo vectorial entonces ese ese término estaría relacionado con la polarización del bosón zeta bien entonces habíamos llegado hasta acá básicamente la vez pasada que básicamente para poder calcular la amplitud módulo cuadrado necesitamos generar el término complejo conjugado el mítico conjugado de nuestra amplitud y para eso significaba jugar un poco con estos términos que están acá entonces una de las cosas importantes que hay que recordar es que las matrices gama con la matriz gama 5 anticonbutan eso significa que nos tiene un signo menos y eso va a tener un impacto en este término que está acá en el término relacionado con la parte que depende de la entidad menos gama 5 al pasar la matriz gama de un lado a otro y aparte que van a aparecer unas matrices gama cero eso va a significar que va a tener un doble cambio de signo y por eso el signo menos que está aquí se mantiene en un caso contrario donde no existe esta matriz gama cero gama mu el signo el signo menos se transformaría en un signo más debido a que hemos tenido que intercambiar con un con una matriz gama es importante que ustedes también lo revisen y que hagan el cálculo se den el trabajo de hacer en el mítico conjugado de este término e ir arrastrando uno por uno los términos hacia el otro lado de tal manera de dejarlo de esta forma ya entonces ya con eso uno puede calcular y hacer uno en el ejercicio lo que era la amplitud módulo cuadrado pero promediada sobre los estados en las felicidades entrantes y sumada sobre los estados finales de tal manera que básicamente nosotros vamos a calcular la tasa de desintegración de un bosón zeta en cualquier estado que se encuentre no lo vamos a polarizar primero no le vamos a dar un estado de licidad y después dejarlo de caer simplemente estamos considerando todas las combinaciones posibles que son en este caso tres palabras de estado de polarización y también vamos a estar midiendo todas las combinaciones de spin que nos resulte la desintegración por eso promediamos sobre los grados de libertad entrantes que sería sumar sobre la delicia del zeta y promediarla como son tres y sumar sobre todos los estados o todas las combinaciones de spin de las partículas finales se hacen ese procedimiento donde va a implicar tener que usar las relaciones de completitud para los bosones zeta y también las relaciones de completitud para los fermiones recuerden cuando tenemos los términos u barra u barra u o v barra v todos esos términos van a contribuir y van a aparecer términos que se parecen con la ecuación de irak p slash menos m o p slash más m dependiendo si es partícula o antipartícula y todo eso nos va a ayudar a poder simplificar y este es el resultado del ejercicio básicamente el término relacionado con la amplitud módulo cuadrado promediada entonces en este sentido si usted hace ese cálculo se da en el trabajo de ir compactando los términos e ir sumando los sobre los estados de polarización y que van a aparecer estos términos relacionados vía las relaciones de completitud y aparte entre medio tienen el proceso de calcular la traza de las sobre las partículas fermiónicas van a terminar que la amplitud se reduce básicamente este término este término que está acá donde los coeficientes c a y c b son los que son parte del acoplamiento entre los bosones zeta y los fermiones en este caso dependiendo la partícula final que están tomando se están tomando neutrinos va a ser un medio un medio que están tomando un leptón cargado va a ser menos un medio más dos veces seno al cuadrado seno cuadrado de teta weinberg menos un medio etcétera para el c a y etcétera para los quark up y los quark down entonces de esa manera básicamente estamos haciendo el cálculo genérico como esto es básicamente la amplitud módulo cuadrado de la tasa de desintegración está escrito de una forma invariante de colores pero nosotros lo podemos llevar al marco de referencia del bosón zeta ya no vamos a considerar que el bosón zeta se encuentra en reposo y la variable k el momentum k es el momento de salida de las partículas entonces en este caso el como estamos en el centro de masa o el centro del momento del bosón zeta significa que nosotros tenemos nuestro bosón zeta y de repente cuando se desintegra salen dos partículas cada una con exactamente el mismo valor de momento pero en el sentido contrario de tal manera que el momento en total del sistema es cero y la energía total del sistema es básicamente la masa del bosón zeta ya que estamos en el marco de referencia donde toda la energía la proporciona está contenida en la forma de la masa del bosón zeta y de esa manera vamos a poder saber cuánto es el momentum de salida porque se tiene que cumplir que por ejemplo que la masa de zeta tiene que ser igual a la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2 por ejemplo donde se implica la raíz cuadrada de k cuadrado más la masa del fermión al cuadrado más k cuadrado más la masa del fermión al cuadrado sería el fermión 1 y el fermión 2 lo que sabemos que el zeta le gusta caer en el mismo tipo de fermiones así que de esa manera estos dos mf1 mf2 son básicamente el mismo objeto y por lo tanto nos queda 2 raíz de k cuadrado más mf al cuadrado y aquí es súper fácil simplificar para encontrar k cuadrado elevamos al cuadrado nos va a quedar mz al cuadrado por 4 k cuadrado mf al cuadrado y vamos a poder sacar básicamente nos va a quedar mz al cuadrado partido por 4 menos mf al cuadrado igual k cuadrado y por lo tanto k cuadrado le podemos sacar la raíz cuadrada de esa expresión de esa manera podemos encontrar un término mucho más sencillo que es básicamente lo que tengo acá que nos relaciona el momentum de las partículas salientes directamente en términos de la masa de la partícula resultante final y de la masa del bosón zeta de tal manera que todos los términos quedan amarrados esto va a significar que la amplitud módulo cuadrado en ese marco de referencia a pesar de que la amplitud módulo cuadrado siempre va a ser invariante de Lorentz que es una de las condiciones cuando se construye entonces esto va a ser válido para todos los marcos de referencia sin ningún problema entonces en este caso nos está diciendo que la amplitud módulo cuadrado depende del acoplamiento de gauge del sector SU2 del coseno cuadrado de la teta Weinberg de la masa de las partículas del tipo de acoplamiento que tengan las partículas de la masa del zeta y aquí este término que es la suma de los coeficientes al cuadrado entonces de esa manera todo esto ya está observado o sea sabemos las masas de los fermiones porque ya sea van a ser neutrinos electrones o sea electrones cargados o quarks la masa del zeta es un parámetro conocido los acoplamientos vienen de la teoría electrodebin ya sea los el CV y el CA el que cuadrado se mide y el coseno de Weinberg también se mide a partir de las masas de las partículas entonces en este sentido todos estos términos que están acá son cantidades observables observables y que nos van a permitir también saber cuánto es la tasa de desintegración del coseno bien si nos vamos ahora a calcular el ancho de caimiento en sí se acuerdan cuando uno utilizaba la regla de oro para los decaimientos uno obtenía que básicamente el ancho de caimiento va a estar dado por 1 partido por 8 pi cuadrado por la amplitud módulo cuadrado el momentum de las partículas salientes y la masa de la partícula inicial la que se desintegra al cuadrado de tal manera que si combinamos todo esto nos va a entregar primero que nada bueno este término que se ve bastante complicado porque está en términos de la masa de los fermiones y de estos coeficientes pero si consideramos el caso solo a neutrinos eso quiere decir que mf es cero la masa de los neutrinos es cero en el modelo estándar y cv igual a ca igual a un medio entonces en ese sentido nosotros vamos a poder calcular que el ancho de caimiento a neutrinos va a depender como g cuadrado la masa del z partido por 96pi coseno cuadrado del ángulo de Weimer acá aparece un factor extra que es el n nu y eso estamos contando el número de generaciones de neutrinos que existen entonces formalmente en el modelo estándar existen tres fermiones tres tipos de neutrinos el neutrino electrón el neutrino muon y el neutrino tau y por esa razón tenemos ese factor que está enfrente eso quiere decir que cuando uno calcula el ancho de caimiento del bosón z a neutrinos básicamente tenemos que considerar el caso donde el z se desintegra el neutrino electrón más el caso donde nuestro bosón z se desintegra en neutrinos muon más los términos donde nuestro nuestro z se desintegra en neutrinos tau pero notar que esto no es la amplitud sino que básicamente si decimos que el de Gramme de Weimer es la amplitud básicamente estamos calculando cada uno de los términos por separado ya que los tres estados de neutrinos son estados de neutrinos distintos tienen un número cuántico que los diferencia y que son que uno es electrónico otro es múnico y otro es tabúnico aquí no estamos calculando que la amplitud es una suma de distintos términos simplemente estamos considerando que estamos sumando los módulos cuadrados de la amplitud porque son los estados finales para los tres casos de los tres neutrinos son estados finales distintos muy bien entonces con esa información uno podría hacer el mismo juego para los leptones cargados para los leptones para los quarts y ir construyendo cuánto tiene que ser el ancho de caimiento del Z entonces eso va a ser una cosa importante porque el bosón Z aparte de ser observado está bien categorizado de hecho pueden ver aquí en el Particle Data Group si quieren ver alguno de los resúmenes sobre las características de estos bosones de Gage y en ese sentido el bosón Z ya sabemos cuál es su masa también tiene medido el ancho de caimiento total pero acá vamos a encontrar información súper relevante primero que nada está calculado el ancho de caimiento a leptones cargados vale 83 MHz el ancho de caimiento por otro lado tenemos el ancho de caimiento invisible que en este caso sería el ancho de caimiento a neutrinos y también tendremos información relacionada con el ancho de caimiento a partículas sadrónicas o sea el ancho de caimiento a quarks quarks anti-quarks y otras características como las razones entre los anchos de caimiento del modo muónico versus el modo tauónico que es del orden 1 eso quiere decir que el Z no hace una distinción muy grande entre decaer a muones o decaer a taus o sea o decaer a electrones y lo mismo para el caso del tau el factor es casi 1 está dentro de los errores experimentales y eso significa que uno en este caso se verifica que existe lo que se llama universalidad fermiónica o leptónica en este caso perdón que en ese sentido que el Z decae de la misma manera en electrón muón y tau y no hace una distinción debido al tipo de partícula que sea en estos tres casos el ancho de caimiento del electrón o del muón o del tau es exactamente el mismo valor y eso se llama universalidad fermiónica leptónica también por los cuárticos y cosas así se pueden ver efectos similares entonces eso va a ser una información bastante relevante especialmente cuando uno entiende o trata de ver lo que es física más allá del modelo estándar porque si se encuentran tipos de asimetrías en el sector leptónico o sea que una partícula como el Z empieza a mostrar que hay algún tipo de decaimiento favorable hacia un tipo de leptón y no al otro a pesar de que deberían decaer todos igual entonces puede ser indicio de que exista física más allá del modelo estándar ya que el modelo estándar es lo que estamos describiendo ahora bien entonces todo eso va a ser súper importante y aquí les dejo un ejercicio también para que ustedes lo revisen para que se den el trabajo de calcular todos los procesos y comparar los resultados con los valores de esta tabla ya sea para el caso leptónico para el caso invisible para el caso adrónico y el ancho de decaimiento total que sería la suma de todos para ver si hay una información relevante y si todo coincide por lo menos al nivel de teoría de perturbación o sea nivel algo que están calculando ustedes muy bien entonces ya con esto les dejo este ejercicio terminamos la parte que está relacionada con la teoría electro débil que da pie a construir el modelo estándar pero aún nos queda una parte ya que el modelo estándar todavía tiene un tipo de interacción que no hemos discutido que es la interacción fuerte esa interacción fuerte se puede moderar con una teoría de gauge pero esa teoría de gauge es lo que se conoce como y aquí también pasamos del grupo de diapositivas como la QCD o la cromodinámica cuántica entonces en este sentido las interacciones que tienen los quarks aparte de tener interacciones electrodébiles porque vimos que los quarks también se acoplan al bosón Z o al bosón W los quarks van a tener interacciones fuertes las interacciones fuertes se pueden modelar básicamente como una teoría de gauge pero con un grupo de simetría más grande que lo que hemos visto antes anteriormente habíamos visto que la teoría electrodébil era una simetría SU2 cruz 1 SU2 que interactuaba con los campos left handed Q1 de hipercarga que interactuaba con los right handed y los left handed de tal manera que entendemos la presencia del bosón Z y del W y sus masas gracias al mecanismo de Higgs ya que es una simetría de gauge que se rompe en el caso de la interacción fuerte la interacción fuerte es un grupo de simetría que en este caso va a ser SU3 que no está rota que no se rompe mediante un mecanismo de Higgs o sea el hecho de que nosotros no podamos ver quarks dando vuelta es una indicación de que la simetría que está relacionada con la interacción fuerte no es una simetría que esté rota es una simetría exacta de la misma manera que nosotros vemos la simetría exacta que viene del electromagnetismo la simetría de Higgs entonces en este sentido cuando pensamos en el grupo SU3 de nuevo tenemos que pensar que significan los grupos especiales unitarios recuerden cuando habíamos visto SUN los casos especiales que habíamos visto era SU2 que significaba que si yo tenía un vector de dos variables complejas por ejemplo Z e I donde Z e I pertenecen al complejo significa que yo los voy a poder rotar en el plano complejo de dos componentes y los voy a ir a mandar a otro punto del plano básicamente comenzamos en el grupo SU2 estamos rotando vectores de dos componentes o transformando vectores de dos componentes donde sus componentes son complejas con una transformación que sería equivalente a una rotación en el plano bueno en la esfera compleja de esa manera entonces pero esto sigue siendo de dos por dos y de aquí salían las matrices de Pauli ahora en el caso de SU3 la idea es exactamente la misma yo voy a tener un vector de tres componentes donde X y Z pertenecen a los complejos y los voy a transformar y los voy a mandar a otro punto de la esfera de tamaño uno en el espacio complejo pero en este caso como este es un elemento de tres componentes esta es una matriz de tres por tres y ahí vamos a estar relacionando o dando un poco la idea para que ustedes visualicen lo que significa el grupo de simetrías SU3 entonces eso va a significar que ahora el quark el quark o por lo menos cada quark que nosotros vimos anteriormente como el up down strange sharp top bottom la característica sea up down sharp strange top bottom es una característica de sabor que está relacionado con la teoría electrodébil por su lado cada quark va a tener asociado una simetría o va a estar interactuando con las interacciones fuertes mediante el grupo de simetría de SU3 y por lo tanto cada quark en sí va a tener tres números cuánticos lo podemos pensar como un objeto como un vector en el espacio de color va a estar a lo que se le refiere el grupo por eso se llama cromodinámica cuántica porque se le asocia que existe que existe el grupo de color o sea que la carga el equivalente a la carga eléctrica para este grupo es el es lo que se le llama color entonces en ese sentido un quark cualquiera lo vamos a tener que pensar que al mismo tiempo coexiste el quark de color rojo el quark de color verde y el quark de color azul de tal manera que cuando antes hablábamos del quark up left handed internamente existe el quark left handed red o sea rojo el quark left handed verde y el quark left handed azul coexistiendo vía las interacciones de color o las interacciones de QCD lo mismo para el quark right handed lo mismo va a pasar para el quark down para el top para el bottom para el channel stretch cada uno de los quarks tienen que pensar que tienen tres copias y esas están relacionadas por el color o sea el quark en sí es un objeto mucho más complicado que las otras partículas que hemos visto porque como habíamos dicho por ejemplo nosotras hemos definido por ejemplo el quark left handed y el down left handed donde en este sentido estaban relacionados por isospin ya que básicamente podíamos pasar de uno al otro a través de un bosón doble de cargado pero también tenemos que pensar que en ese sentido nuestros quarks van a tener otro grupo donde en esta parte las interacciones en este bloque van a venir por las interacciones de QCD aquí es lo que teníamos que vamos a tener el quark left handed rojo el quark left handed verde y el quark left handed azul de tal manera que nosotros vamos a poder pasar de un quark al otro lado a través de las interacciones de QCD de la misma manera que en su tiempo nosotros veíamos que las interacciones electro débil nos permitían pasar desde un quark al otro recuerden que una de las interacciones que teníamos era que el W más nos unía el quark down con el quark up por ejemplo entonces esta es una interacción de este estilo ahora van a aparecer interacciones que nos permiten conectar los quarks del mismo sabor pero con distinto color entonces ese punto es lo que le da a la cromodinámica cuántica un extra de complejidad claramente pero también nos ayuda a entender distintas distintas características por ejemplo que el protón que está compuesto de tres quarks no incurre en problemas por ejemplo que estén que incluyan ocurre en problemas por ejemplo desde el contexto del principio de incertidumbre o sea del principio de exclusión de Pauli ya que según el principio de exclusión no podemos tener dos fermiones en el mismo estado entonces por ejemplo cuando tenemos el quark up el protón tiene dos quarks up y un quark down eso está implicando que esos dos quarks up que están dentro del protón tienen que estar siempre de distinto color para que puedan coexistir no pueden estar no pueden ser por ejemplo dos quarks up de color azul ya que al estar en el mismo lugar del espacio se excluirían y no puede ser posible entonces siempre estar cambiando de color y lo mismo pasa con el quark down en el caso del neutrón que tiene dos quarks down y un quark up entonces el hecho de que el protón tenga una estructura de tres quarks o cualquier varión tenga una estructura de tres quarks va a estar también consecuencia del hecho de que existe la simetría SU3 entre los distintos quarks que los permiten coexistir y formar estructuras ligadas que en este caso son el protón y el neutrón donde con el protón podemos armar todos los átomos que existen en el universo pero ¿cómo entendemos entonces la cromodinámica cuántica desde lo que hemos aprendido en el curso? en el curso nosotros hemos aprendido sobre las simetrías de Gage que son las simetrías donde tenemos podemos realizar transformaciones locales según este grupo SUN entonces para el caso de SU3 el lagrangiano va a tener una forma muy conocida al lagrangiano que vimos por ejemplo con el caso de QED ya que el lagrangiano de QED era un lagrangiano para una simetría U1 local entonces en este caso el lagrangiano de QCD va a tener como elementos de base los fermiones que son vectores de tres componentes donde cada componente está relacionado con un color del quark la derivada covariante asociada a la simetría SU3 los términos de masa de estas partículas aunque el término de masa recuerden que en el caso de los quarks se genera mediante el mecanismo de Higgs aquí estamos viendo el caso que ya el mecanismo de Higgs ya ocurrió entonces tenemos los términos efectivos para las masas de los quarks y claramente tenemos después el espinor sin barra que cierra el término asociado con el lagrangiano de Dirac para esta partícula con color después tenemos el término cinético de nuestros bosones de Gage que si se dan cuenta es muy parecido a lo que vimos en su tiempo con el término electromagnético el término asociado al bosón z y los términos relacionados por ejemplo al W más y al W menos que donde todos estos recuerden que venían de un término que todos esos venían del término B munú B munú y el W A munú W A W A munú o sea básicamente esta estructura que estamos viendo acá es una estructura que ya la hemos visto varias veces en el curso especialmente cuando vimos QED cuando vimos en la parte del modelo estándar la teoría de esto débil y ahora la estamos volviendo a ver para el contexto de la cromodinámica cuántica todo esto siempre teniendo en cuenta que tenemos una simetría más complicada que la de SU3 la forma del laranjiano es muy parecida pero hay que tener el detalle de que es una simetría un poquito más compleja que en este caso SU3 el hecho de que sea SU3 va a implicar que vamos a tener que lidiar con otras características por ejemplo el tensor de estrés o el tensor de campo para nuestras partículas de nuestros bosones de Gage que se llaman glubones va a tener el típico término que conocíamos cuando calculábamos el F1 más un término donde aparecen estas FABC que vamos a ver qué significan y aparecen dos bosones de dos glubones esto lo mismo lo veíamos en el caso de SU2 ahí aparecían en vez de FABC aparecía el tensor de Levy Chivita el epsilon ABC y aparecía el W123 pero en par en este sentido no tenemos ninguna sorpresa salvo no conocer por el momento lo que significa el tensor FABC y por otro lado la derivada covariante en este caso va a tener la derivada del espacio-tiempo que era lo que habitualmente sucedía tenemos el término G3 que no lo había mencionado antes que es el acoplamiento de gauge del grupo SU3 tenemos el bosón de gauge A en este caso y aparece un nuevo objeto que es el lambda A en el caso de SU2 lo que aparecía en vez de lambda A eran las matrices de Pauli entonces nos estamos dando cuenta que por ejemplo en este caso en este escenario la analogía se vuelve a aparecer entonces digamos en el caso de SU2 esto era epsilon ABC esto que estaba acá era el acoplamiento de gauge G y esto que estaba acá eran las matrices de Pauli entonces si se dan cuenta toda esa estructura que está en esa esquina son estructuras que están relacionadas solamente o sea que vienen solamente por el grupo de simetrías entonces en ese contexto el grupo de SU3 tiene o sea cuando nos vamos a entender cuál es la estructura que está detrás del grupo de simetrías del grupo de matrices unitarias que transforman a un vector de tres componentes con componentes complejas etcétera 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 y nos damos cuenta que el grupo SU3 forma lo que se llama un ángel de delí lo mismo pasaba con el grupo SU2 y lo mismo pasaba con el grupo 1 todos los grupos que son continuos la mayoría son se pueden explicar en términos de un ángel de delí eso que significa que de la misma manera que el grupo SU2 tenía tres generadores que cada uno de los generadores eran las matrices de Pauli el grupo SU3 va a tener ocho generadores y esos ocho generadores cumplen unas relaciones especiales ¿cuáles son las relaciones especiales? tienen una regla de conmutación que eso quiere decir que el conmutador de lambda A con lambda B es dos veces I F ABC lambda C solamente van a hacer la analogía ¿se acuerdan? las matrices de Pauli es tau A tau B igual dos veces I epsilon ABC tau C vuelve a aparecer donde aparecía epsilon antes ahora aparece el F y también las matrices del grupo SU3 cumplen una relación de anticonmutación eso quiere decir que si las anticonmutamos nos dan una delta y una identidad de 3 por 3 por un factor de 2 tercios pero aparte tienen una componente que depende de las matrices de lambda la misma matriz de la misma matriz del grupo de 3 entonces de esa manera lo que estamos encontrando es que esa relación nos va a entregar información más relevante entonces formalmente el término que está acompañando al conmutador se le conoce que son las constantes de estructura que en el caso de SU2 son los del tensor de Levy Chivita y el tensor de ABC son los que se conocen como coeficientes de simetría el SU2 también tiene sus coeficientes de simetría pero nosotros no los vimos pero los pueden buscar si es que quieren ver qué pasa en ese caso bien entonces todo esto el hecho de que el grupo de SU3 tenga 8 generadores y que formen un ángel de Levy va a tener una implicancia al nivel de las partículas que están relacionando pero todavía no tenemos la idea o sea todavía no sabemos bien cuál es la estructura de estas matrices lambda porque nosotros ya vimos que para el caso de SU2 son las matrices de Pauli y tenemos una imagen fresca de cuáles son los tres tipos con el 00 1-1 i-i 1-1 etc etc la diagonal o la antidiagonal teníamos la imagen pero estas matrices como ustedes no las han visto por ejemplo en cursos como de mecánica cuántica porque SU3 es demasiado grande para que aparezca en un curso de mecánica cuántica tal vez en un curso de teoría de grupos lo hayan visto son matrices de 3x3 del grupo SU3 y como son 8 estas son las formas que tienen que se les conoce en este caso son las matrices de Guelmann y están en lo que se conoce como la representación fundamental que es el análogo a las matrices de Pauli que están en la representación fundamental para el grupo S2 estos son para el grupo S3 ¿Cuál es la gracia de una matriz de Gelman? ¿Qué información nos está entregando? De la misma manera que las matrices de Pauli nos entregan información de transiciones entre estados de isospin las matrices de Gelman nos entregan información sobre transiciones entre estados de color ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos viendo estas tres columnas este elemento de esta fila estamos viendo qué elemento intercambiará por ejemplo, podemos ver rojo, verde y azul y esto sería el anti-rojo, anti-verde y anti-azul entonces esto significa que cuando actúa la matriz lambda 1 nos está transformando un quark que esté en estado anti-rojo o un quark barra en estado anti-rojo por un quark verde y así lo podemos ver con los distintos términos lo vamos leyendo de esa manera entonces, todo esto que estamos viendo acá nos está entregando un mapa de transiciones entre estados de color cada vez que pensamos en una matriz de Gelman significa que nos están combinando quarks de distintos colores con ciertas reglas que vienen dadas por el tipo de matriz que está apareciendo pero, ¿de dónde vienen las transiciones? porque una cosa es que yo le estoy identificando aquí la matriz pero, ¿quién es el agente que está haciendo la transición? y eso lo podemos ver directamente de la derivada covariante y en este caso, la derivada covariante nos va a entregar información sobre como son ocho matrices de Gelman cada matriz de Gelman va a estar asociada con su gluón entonces, cada vez que hay una transición de colores es porque hay un gluón en particular que está haciendo esa transición ya que los gluones van a estar asociados con matrices de Gelman que son las que generan las transiciones entonces ya sabemos que en el caso de QCD en el caso del grupo SU3 como tiene ocho matrices de Gelman van a existir ocho bozones de Gage o en este caso, ocho gluones ahora si hacemos recopilación y nos vamos al caso de SU2 tenemos tres matrices de Paul y por lo tanto tenemos tres bozones de Gage que eran los bozones W123 entonces ya podemos tener una relación directa que el número de generadores de grupo es el número de bozones de Gage que están asociados a ese grupo de simetría en el caso del electromagnetismo tenemos solamente un generador no tenemos más y por lo tanto tenemos un solo bozón de Gage que es el fotón entonces, como les decía al principio del curso entender la física de partículas es mucho más sencillo cuando entendemos que detrás de esto detrás de las interacciones de la naturaleza hay simetrías y esas simetrías son las que dictaminan cómo son las interacciones entre los objetos que hay dentro del universo muy bien entonces, viendo lo que es QCD QCD va a tener una implicación gigante del punto de vista práctico el hecho de que nos va a explicar por qué se forman las estructuras ya que cuando la energía es muy pequeña las interacciones del grupo de SU3 del grupo de QCD se vuelven muy fuertes muy interactuantes y eso obliga a que todos los objetos solamente tengan que vivir en estados ligados a baja energía mientras que si nos vamos a alta energía los objetos se pueden separar un poquito más es una característica que se entiende cuando uno estudia lo que son las correcciones radiativas sobre la teoría de QCD que eso está más allá del curso pero está relacionado con un curso de teoría cuántica de campo bien, entonces viendo el laranjiano del mismo laranjiano de interacción podemos sacar lo que son las reglas de Feynman para los objetos que viven en QCD es lo que quiere decir por ejemplo cuando vemos la interacción de un gluón con dos quarks viene en principio de los términos relacionados vamos a la derivada covariante donde aparece el término Q o sea Q barra Q y el gluón y de esa manera lo que acompaña esos tres campos va a ser el vértice va a estar asociado al vértice de interacción entonces en este caso cuando uno desarrolla el término que está relacionado con la derivada covariante esta cosa al tener un término que depende de eso va a tener un término con un Q y con un Q barra y de esa manera nosotros vamos a poder entender que los gluones o sea los quarks van a interactuar con la interacción fuerte mediante gluones directamente eso va a implicar en este caso que el tamaño de la interacción va a estar controlada por el acoplamiento de gauge de la simetría SU3 por la variable por la matriz de Gelman que esté relacionada con este gluón si es el gluón 1, 2, 3, 4 hasta 8 va a depender con cuál gluón está interactuando y también de su índice de Lorentz asociado ya que sea como sea estos objetos que están acá son objetos fermiónicos y por lo tanto tienen índices pinoriales y van a aparecer las matrices de Dirac dando vuelta también existe el caso que no lo vamos a considerar este caso que se conoce el QCD escalar que en vez de tener partículas fermiónicas tenemos partículas escalares del mismo contexto que nosotros vimos el QCD el QED escalar en su momento como introducción también va a existir una versión con campos escalares pero en este caso simplemente nos estamos enfocando a la versión de QCD que aparece en el modelo estándar donde cada quad va a interactuar mediante la luz fuerza nuclear fuerte ahora que es lo nuevo o no tan nuevo en el sentido que antes también aparecía solamente que teníamos el rompimiento de la simetría pero en este caso es una simetría exacta que es lo nuevo que va a aparecer y gracias a la característica de de que aparezcan estos términos que dependen de los gluones al cuadrado los campos de gauge al cuadrado y las contras de estructura eso va a implicar que nuestros bosones nuestros bosones de gauge los gluones que son partículas sin masa y uno podría pensar como las partículas como los bosones de gauge son sin masa yo conozco el caso del fotón y el fotón yo lo puedo ver viajando a través de todo el universo sin tener ningún problema los gluones a pesar de que sean partículas sin masa y uno podría pensar que van a poder propagarse por el espacio al ser relacionados con ese término que depende de la simetría van a aparecer términos de autointeracción y eso va a ser una de las cosas más importantes que nos da la teoría de UCD que los bosones de gauge en este caso son partículas que autointeractúan o sea un gluón interactúa con los gluones también no es una partícula que se genera y viaja por el espacio va a estar siempre autointeractuando y por lo tanto se va en cierta manera tropezar consigo misma y la va a transformar en una interacción de corto alcance en el caso de SU2 cruzo 1 también sucede para el sector de SU2 pero también la simetría está rota y aparece una simetría nueva que es la U1 electromagnético logra que nuestros fotones puedan viajar a través de todo el universo sin perturbarse y así los que estudian astronomía pueden ver el espectro de una estrella muy lejana bien entonces en el caso de los gluones nosotros vamos a tener nuevas interacciones donde por ejemplo tenemos la interacción de tres gluones donde la amplitud o sea el vértice va a estar relacionado con la diferencia de los momentum de las partículas entrantes de los gluones entrantes va a depender de los índices de Lorentz con los cuales estén asociados estos gluones y también de la constante de estructura o sea no todas las combinaciones de tres gluones son las que interactúan van a tener que seguir una cierta regla debido a las constantes de estructura ahora aparte del término de tres gluones el hecho de que esté relacionado con el término F-A-B-C porque aquí aparece F-A-B-C dos gluones pero aquí nosotros tenemos que hacer esto al cuadrado entonces en principio tenemos dos gluones más un gluón que va a venir de una derivada de esto de acá cuando hagamos este actuando sobre el otro ahora cuando nos toque este F-A-B-C dos gluones interactuando o conectado con el F-A-B-C más dos gluones del otro lado eso va a significar que van a aparecer interacciones de cuatro gluones y en este caso es mucho más grande el término asociado con el con la regla de Feynman para el vértice pero eso también va en la línea de indicarnos que nuestros campos de gauge nuestros pozones de gauge de los gluones son altamente interactuantes y especialmente a baja energía hacen que los protones y los neutrones se formen especialmente los protones y que formen estados ligados que en el caso del protón son partículas completamente estables bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá la próxima clase vamos a empezar a ver lo que ya es el modelo estándar propiamente tal solamente una descripción bastante breve sobre el modelo estándar para que posteriormente empecemos a ver distintas características de física más allá del modelo estándar muy bien vamos a dejar vamos a parar la clase hasta acá si tienen dudas preguntas me las me las dicen vamos a parar la grabación y nos vemos en la próxima clase en principio te creen la fe vamos a parar Gracias.